¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video y aquí les traigo otro minijuego para jugarlo en personalizadas en Halo 5 Guardians. El minijuego es de una invasión alien y el mapa más o menos es como una granjita, un ranchito, está una casa de madera, tiene su propia granja y lo que se trata es de que va a haber un jugador que va a estar sobre un ovni que tiene una luz verde y todo. Y van a estar los otros jugadores que van a ser todos los demás del equipo azul, los cuales van a subirse en los mongos y van a tratar de huir de la nave. La nave lo que tiene es una zona para teletransportar y te manda a una caída donde mueres, entonces si te toca esa luz estás prácticamente muerto. Como les dije solo va a haber un jugador del equipo rojo quien va a ser quien va a controlar a la nave. Este mapa me recordó mucho a aquel que subí la otra vez sobre el sartén y los huevos, tiene un concepto ahí más o menos parecido pero en esta ocasión solo es una persona quien está sobre el banshee. Se los recomiendo si lo van a jugar con unas 8 personas. Ya saben como obtener este minijuego, en la descripción del video estará toda la información, nombre del autor, nombre del mapa y si ya tienen mi gamertag, si ya me tienen agregado lo podrán encontrar en mis archivos marcados. Espero les haya gustado este video, si es así por favor déjenme su super like, suscríbanse si aún no lo han hecho y obviamente nos veremos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!